Saranana Amor tenemos un problema No hay nada en la telera Iremos hasta la botega Por cerveza Sirve hasta el tope de la copa Aquel que no toma engorda Tomenos que olvidar ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Esta noche tienes licencia de infidelidad Nadie va a reclamar Pues yo estaré igual Esta noche voy a engañarte Sin preguntar Pero antes de mañana Volverás el normal Volverás el normal Hemos llegado hasta el tema De una prima sin nombre Pero que nadie lo sepa Si ya tienes otro hombre Me gusta tu mejor amiga Y creo que también es su prima Y como no hay compromiso No me voy a aguantar No me voy a aguantar Esta noche tienes licencia de infidelidad Nadie va a reclamar Pues yo estaré igual Esta noche tú estás soltera Y yo estoy loco de atar Pero después de mañana Volveremos a amar Nos volveremos a amar Esta noche tienes licencia de infidelidad Esta noche tienes licencia ¡Fidelita! Esta noche tienes licencia Esta noche tienes licencia Esta noche tienes licencia ¡Boom!